Daniela, recluida en el dormitorio, tras la puerta, quiso alejar el pensamiento de la espantosa visión, pero no lo consiguió. Lloró desconsolada, sin lograr vaciarse. El miedo y un sentimiento nauseabundo y culpable la invadían por dentro. Se dejó caer, permaneciendo sentada en el suelo, encogida sobre sí, envolviendo las piernas con el arco de los brazos. El rostro, bañado por lágrimas amargas, hundido entre ellas. Un sudor gélido encharcaba su frente y el corazón aceleraba el latido. De pronto se vio privada de aire y un acuciante dolor recurrió su cuello hasta alcanzar la mandíbula. Notó que iba a desmayarse. De rodillas gateó ralentizada, movida por la fatiga y el terror. Debilitada, casi al punto del desfallecimiento, alcanzó la mesilla de noche y, alargando la mano, abrió el pequeño cajón. A tientas, extrajo la caja de pastillas, tomó una y se la llevó a la boca, posándola bajo la lengua. ¿Te atreves a mirar en el espejo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!